Hey, ¿qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad Hey, ¿qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Star Wars Battlefront 2 y vamos a empezar esta grandísima historia, esta grandísima nueva serie donde vamos a hacer el modo campaña y entre medias vamos a hacer directos del online, pero de momento vamos a hacer el modo historia a conjunto con Mario Odyssey y con la historia del Call of Duty World War 2 y vamos a ver qué nos depara esta serie, a ver qué tal se ve todo esto y de momento lo que he tocado es maravilloso así que vamos a ir con tranquilidad a ver qué es lo que nos depara este juego Madre santa, cómo se ve Aiden Persio Escuadrón Infernal Comandante Persio Serás importante Mírame Hablemos de hechos Para eso estoy aquí Tienes el código de activación Y yo la capacidad de ayudarte Solo dame el código Sabes que nos vendría bien alguien como tú Ayúdame y yo te ayudaré, así de fácil Acabaré consiguiendo lo que quiero Mis mejores técnicos están despedazando tu droide Madre mía, cómo se ve De verdad, te estoy flipando Acepta mi oferta Solo quiero el código La hora del imperio ha llegado No tienes que caer con él Tienes razón La hora del imperio ha llegado He estado jugándolo online Y se veía de escándalo ¿Vale? Pero Ahora va a controlar La nave con la voz ¿Qué coño se supone Que es este tío? Ah, ya nos podemos mover Hasta entonces La forma de acceder a sus datos Es extrayendo el núcleo de memoria Según el análisis Han equipado a este IC10 Ahí Hostia Madre mía Madre de Dios Que he logrado Está Este momento Vale Se aparecen las cámaras Eso está prohibido Bien Bien ¿Dónde está? La del sistema de ventilación Por allí Madre mía con el robotete Inteligente de pelotas Tengo para pegar Electrificadas Uuuuh ¿Y ahora? ¿Puedo pasar? ¡Ostras la vida! ¡Vale! Hay como una especie De campo electromagnético Por ahí arriba Vamos a volver a la partida Claro Así que con cuidado En esta parte de aquí ¿Dónde es? Vale Aquí dentro Ahora nos tenemos que dar prisa aquí ¿Eh? Corre 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 Bien ¿Vale? Estoy cagadísimo Gracias Toda información Sobre el ataque A la estrella De la muerte Eh Los remedios Son conscientes Vale Si parpadea El medidor de detección Vale ¿Vale? 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 Madre mía Madre mía Que puta locura Súper difícil Súper difícil ¿Y ahora dónde aparecemos? Vale Aparecemos aquí arriba Parece súper Espectacular La campaña De verdad El online me está flipando Y con la campaña Voy a flipar todavía más Madre mía Como se lo tiene montado ¿Y ahora? Madre de Dios Y en teoría Tengo que ir Hacia Vale Madre de Dios ¿Ahora no hay nadie? Vámonos Va a ser una serie Muy tranquilita Pero espectacular visual ¿Vale? ¿Ahora qué? ¿Por dónde? Ah amigo Por aquí Y otra vez Por aquí dentro Sí Estoy aquí al lado Buah Madre mía Los malditos droides Lo inteligentes que son Imaginaros Esto En un futuro Vamos Buah Que guay A ver Pero no tengo Voy al centro De comunicaciones Recibido Cuando encuentre Y destruya El mensaje imperial Robano Enviaré la señal El traje El traje que lleva Parte muchísimo Eso sí Que somos Los malos Pero ¿Qué ha sido eso? Y luego ya veremos Qué hacer Cállate ¿Qué ha sido eso? Eso no ha sido un derribo Ni ha sido nada A ver Solo hay uno Por aquí El choque Es una potente habilidad Legendaria Si es disponible Cuando el medidor Está lleno Vale 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 No podemos coger Ninguna arma De las que tengan ellos No podemos hacer Nada de esto Parece que no Son muchos Hay alguien por aquí Parece que no Parece Qué bien Prefiero estar en tercera persona Madre mía Cómo corre No tenemos muchas balas Pero sí No sé Madre mía Son muchos Vamos a ir en plan Assassin's Creed Lo más silencioso posible ¿Vámonos? Uy My god Dios Hostia que vienen todos Vale Estoy tenso Madre mía Venga ya podemos ir Al lío Bien Ya estamos aquí Madre mía Copiar Pegar Enviar Bien Vienen a por mí Todos Metralleta Vale Vale Venga vamos a ahorrar Tenemos muy poca vida Ojo Vamos Electrocútalo Y le recuperamos Perfecto Tenemos que correr Estoy flair puntería Una mierda Estamos aquí Y ahora mantener Abre 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 Vámonos Vale Dispara los paneles De control A abrir Oh Que guapo Esto Vale Están empardalados Corre tío Corre 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 Vamos a ir por aquí Nope Vale Bien Madre de Dios Vamos a ir por la otra parte O por aquí Creo que por aquí ¿Eh? ¿Qué están intentando? Parece muy sencillo Oh, oh, oh Uy Vale Ha acabado con el pesado Vámonos Piratea ¿Dónde es por aquí? Pase que no Uff Pues no se abre del todo Bien Bien Ah, se va abriendo poco a poco Otro pesado por ahí No había visto esos Bien Corre, corre Tío, corre Corre Estamos en la compuerta de salida Vámonos Vámonos ¿Y cómo demonios va a salir? Vaya puta pasada Pero no se va Madre de Dios La puta ama Si tengo que ser esta tía Es la puta ama Madre santa Increíble, tíos De verdad Estoy flipando Con cero bajas Parece que sigue siendo el segundo al manto Ah, soy paciente Puedo esperar Agente Mico Los cálculos del salto han sido perfectos Gracias, señora ¿El aterrizaje fue brusco? Los he visto peores ¿Recuerdas la incursión en llaves? Me atormenta el sueño Contacte con el almirante Sí, comandante ¿Y el mensaje? La ubicación de la flota sigue a salvo Hoy La rebelión muere Madre mía Qué pasote Y eso ha sido la intro Y yo creo que para terminar este episodio Está bastante bien terminarlo aquí Y empezar otro episodio En 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 lo que venga ahora, ¿no? Para hacer los episodios de unos 20 minutillos Más o menos Creo que son unas 4 o 5 horas Lo que es la campaña del juego Pero A ver si me pongo con ganas Y grabo un par de episodios cada día Y lo vamos sacando Porque Madre de Dios Es enorme la Estrella de la Muerte Y me estoy dando cuenta De que sí Que Que hay diferencia Con el 4K Y sin el 4K Porque He estado jugando En la pantalla 4K Que tengo en el comedor Y aquí en el monitor Y se ve mucho mejor Y decía que no sabía Si valía la pena O no Comprar la Xbox One X Pero es Una pasada Así que Yo lo recomiendo Así y todo Se ve escandalosamente bien Pues nada chicos Os dejo con la intriga Para el próximo capítulo Ya sabéis que os podéis suscribir Por aquí y abajo Al lado tenéis el botón de me gusta Por ahí y abajo También tenéis el de compartir Con vuestros amiguitos Tenéis también la pestaña Aquí abajo En la descripción del vídeo Tenéis todas mis redes sociales Cositas como Twitter Instagram Estaría bien que me siguierais Para hacer una familia Bastante más grande por ahí también No sé por qué no paro De mover las manos Para correr atrás a la mental Pero nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Un besito en el culito A todo el mundo Y hasta la próxima chicos